Balmar, una empresa barranqueña que le apuesta a la mano de obra local, que crea proyectos con profesionales, artículos y terrenos del puerto petrolero. Es así como esta constructora le apuesta al crecimiento de la ciudad, generando no solo empleo, sino además oportunidad de vivienda a las familias de Barranca Bermeja, con proyectos estudiados, analizados e innovados cada año. La empresa Balmar es una empresa que ya lleva más de nueve años acá en Barranca Bermeja, netamente de Barranca, todos los empleados son de Barranca, los proveedores son de Barranca, entonces es una empresa que le apuesta mucho al desarrollo de Barranca Bermeja. Cada año estamos desarrollando un proyecto por año, en donde se construye y se vende, y pues hasta ahora, gracias a Dios, todos los proyectos se han vendido muy bien. Como novedad para el 2019, la constructora Balmar toma la iniciativa de crear sobre un terreno del barrio Galán, un espacio de cuatro viviendas, donde tiene una duración de seis meses, en el que se encuentra a la venta, con un descuento favorable para quienes deseen adquirir su vivienda. En este año estamos desarrollando un proyecto muy especial, es la única vez que mi empresa ha desarrollado un proyecto de este tipo, porque siempre se hacen apartamentos, se están haciendo cuatro casas, cuatro lujosas casas, muy bonitas casas ubicadas en el barrio Galán, son casas de tres niveles, cada casa tiene dos parqueaderos, en el semisótano, tiene acceso al primer piso desde el semisótano, en el primer piso está lo que es la sala, comedor, cocina, baño, patio, zona de labores, hay una zona de barbecue y entrada por la peatonal. Este proyecto tendrá como fecha de entrega aproximadamente para el mes de octubre, actualmente se encuentra en obra negra, pero ya se puede apreciar este proyecto realizado por una constructora local. El número de contacto para ventas es el 323-222-0087, o en la oficina, acá en esta oficina, en la carrera 14 calle 4962, la invitación es bastante especial, porque un tipo de este tipo de proyectos difícilmente en Barranca nunca se han visto, porque son proyectos de casas nuevas, la gente podrá conseguir apartamentos nuevos, casas usadas, casas remodeladas, pero casas totalmente nuevas, en Barranca Bermeja no las hay, de estas características, porque son casas muy bien ubicadas en el barrio Galán, son casas muy lujosas y tienen un plus que son casas que tienen, cada casa tiene dos parqueaderos para carro y son casas muy seguras porque se entregan con rejas de seguridad, entonces siempre se piensa en que la persona que vaya a vivir también tenga su seguridad para sus hijos y para las personas. Si usted se encuentra en busca de vivienda y lo quiera hacer de manera rápida y segura, puede contactarse con la constructora Balmar en el que tendrá mayor información. Gracias.